Estimados amigos, hoy estamos nuevamente en compañía de los hermanos barranquilleros, el maestro José y Rosni Portacio Fontalbo. Queremos sostener hoy una especie de conversatorio musical basados en un texto que escribió el maestro José Portacio, titulado La música cubana en Colombia y la música colombiana en Cuba. Este es un texto escrito, ¿en qué año, maestro? Sí, bueno, muy bien. Te muestro la fecha, que fue escrito en mil novecientos dos mil tres. Este libro fue escrito en el año dos mil tres, aquí en la ciudad de Bogotá, y queremos socializar unas memorias, pues también basado en algunos textos que hemos recogido. Vamos a tratar de animar un poquito al maestro Rosni Portacio y yo con unos fragmentos de algunas obras musicales. Entenderán que no podemos hacer las obras extensas por aquello de asuntos de derechos de autor, sino un fragmentico de algunas canciones, tanto cubanas como colombianas, en fin, más adelante, para recrear un poco. Y vamos a comenzar preguntando al maestro José Portacio, quien fue el escritor de este libro, recomendado, todavía se puede conseguir acá. Entonces, maestro José, por favor, cuéntele a Colombia y al mundo a usted cómo lo escribió, que de manera sucinta, pues, que podemos resaltar aquí de este texto muy interesante. Lo que queremos es como que no se pierda toda esta memoria. Bueno, amigos, es muy, muy, pero muy extenso este tema. No vamos a abordar todo, por supuesto, pero queremos realizar un ejercicio, algo así como especie de recordar, pues, ese intercambio musical que ha habido entre dos países o naciones hermanas, Cuba y Colombia. Siempre hemos tenido una relación estrecha con ellos, cultural y artísticamente, así que vamos a hablar hoy de la música cubana y de la música colombiana. Resaltaremos obras del repertorio colombiano grabado por agrupaciones cubanas y viceversa. Maestro José, por favor, cuéntenos qué nos puede compartir acerca de su texto de manera resumida, las personas que estén interesadas en adquirirlo. En fin, adelante. Bueno, este libro fue concebido bajo la idea de escribir sobre la música cubana en Colombia, simplemente. Pero después se me ocurrió por qué no podemos también aprovechar e incluir la música cubana, la música colombiana en Cuba. Entonces, así fue como se plasmó esta idea en un libro de 400 páginas, bastante ilustrado, que se remonta desde los momentos iniciales en que la música colombiana llega a Cuba. La música colombiana tiene un inicio y es cuando hay una guerra, una primera guerra contra la dominación española y en esa guerra viene un contingente de popayán, un contingente de cauca, que lo dirige un coronel, el coronel José Rogelio Castillo. Ese coronel lanzó la idea de venir, ir, viajar a Cuba con un contingente y en esa forma contribuir a la independencia de Cuba. Sin embargo, en principio no hubo, digamos, un gran éxito, pero vino una guerra posterior, se siguió luchando y José Rogelio Castillo llegó a obtener el título de general del ejército cubano. Eso le daba derecho a ser, aspirar a ser presidente de la República de Cuba. Entre ese contingente que vino, se oían canciones colombianas que fueron muy repetidas durante estas personas que vinieron a hacer parte de ese ejército. Pero después también vino un dúo al cual se le conoció como Pelón y Marín, integrado por Pedro León Franco, que lo llamaban Pelón Santa Marta, no porque fuera de Santa Marta, sino porque el papá, un sastre, que había nacido pues allá en Santa Marta. Y entonces, en esa forma, para ahorrarse cualquier apelativo, le dijeron a Pedro León Franco, le pusieron Pelón, Pelón Santa Marta. Y el otro era Adolfo Marín. Ellos pues vinieron a contribuir, a fomentar la música colombiana, o sea, el bambuco en Cuba. Los cubanos se aprendieron pues los primeros bambucos y no solamente aprendieron los primeros bambucos, sino que ellos también compusieron los primeros bambucos. Uno de esos, uno de esos grandes compositores fue Rosendo Ruiz, Rosendo Ruiz papá, para no confundirlo con Rosendo Ruiz júnior, uno de los impulsores del cha-cha-cha. Intérpretes, muchos, entre esos están Lorenzo Yerresuelo y María Teresa Vera. Ellos grabaron varios bambucos que fueron recopilados y han sido lanzados en un CD que nosotros, los coleccionistas, los investigadores, aprovechamos pues para enriquecer nuestros conocimientos acerca de este tema. Esta música colombiana fue teniendo gran acierto, que se dice que Ernesto Lecuna, confesado por el propio Ernesto Lecuna, cuando niño se aprendía muchas canciones colombianas. Bueno, como resultado de esta situación vinieron posteriormente algunos cantantes que llevaron la música colombiana a Cuba. Entre esos, Estercita Forero. Estercita Forero pues estuvo en Santiago de Cuba, pero especialmente grabó todas estas canciones que después fueron recopiladas en el sello Psico, serie universal, con porros, especialmente porros, más que todo, la caminadora es, por ejemplo, un porro. Y ella también estuvo en República Dominicana, estuvo en Puerto Rico, Nueva York, vinieron posteriormente otros, pero la presencia de la música cubana, la música colombiana en el porro, estaba distribuida en los cuatro puntos cardinales del orbe. Por ejemplo, llegaron los primeros artistas colombianos que divulgaron esa música allá. Ya se había oído, por ejemplo, Micaela, que fue grabado, no por un colombiano, pero de autoría colombiana, como es la de Luis Carlos Meyer, grabado por la Sonora Matancera, con la voz de Israel del Pino. Además, vinieron posteriormente, en el año de 1952, la orquesta del maestro Lucho Bermúdez con su cantante estelar Matilde Díaz. En esas condiciones venía este dúo con el fin de complacer una invitación que había hecho el maestro Ernesto Lacona, que admiraba bastante a Lucho Bermúdez y de Matilde Díaz. Lo admiraba tanto que le decía, maestro, cuando necesite mi orquesta, diríjela a usted, grave usted y no vaya a decir que es la orquesta de Ernesto Lecuena. No, la orquesta de Lucho Bermúdez. En esas condiciones, pues, el maestro Lecuena plasmaba la admiración que sentía por el maestro Lucho Bermúdez. Y posteriormente se impusieron, pues, con los temas de Lucho Bermúdez, lo que fue, por ejemplo, Mi Ranchito, lo que fue Prende la Vela, la danza negra, etcétera, etcétera. Allá suponían, por ejemplo, que esa danza negra de Lucho Bermúdez era de algún otro compositor cubano y que eso era completamente cubano. Y esto lo encontró Matilde Díaz cuando, oyéndola, viendo la televisión cubana, la televisión en blanco y negro de Cuba, allá en el año 52, encontró que la gente decía, no, que este es el tema, esta danza negra, es de Ernesto Lecuena. No, de Lucho Bermúdez. Lo que pasa es que Ernesto Lecuena también hizo una danza negra completamente distinta a la de Lucho Bermúdez, porque la de Lucho Bermúdez es aspirando a cumbia, mientras que la de danza negra de El Tresto Lecuena fue prácticamente aspirando a música afro. Bueno, muy bien, maestro. Entonces, amigos, esta es una contextualización del texto. Yo les propongo a ellos que vamos a realizar un conversatorio y a manera de contexto voy a permitirme rápidamente porque vamos a cantar unos fragmentos de algunas canciones Bueno, miren, amigos, esto de la relación de Cuba y Colombia viene, bueno, usted me corrige, tal vez a finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX. Hay algunas referencias. Recordemos que aquí en la ciudad de Bogotá donde estamos llegó el sonero cubano Alfredo Boloña y su sexteto en 1924, imagínense, 1924 llegó a Bogotá el sexteto Boloña. Eso era, pues, no sabemos esa época cómo se transportaban hacia acá, pues, las condiciones eran difíciles. Yo pensaría que no viajaron en avión, sino eso de pronto era en vapores o en mulas. Bueno, no era fácil venir en mil... Hablaban un piano atravesando las montañas para traerlos a Bogotá. Bueno, imagínense, 1924, óigase bien. Entonces, esos son los primeros referentes, tal vez, otro músico que llegó a Bogotá antes del sexteto Boloña, pero bueno, vamos a resumir. Algo que me gustaría que también abordáramos así, a manera de resumen, es la influencia que tuvieron los músicos del Caribe colombiano con aquella, digamos, ese intercambio cultural con algunos músicos cubanos en el ingenio Sincerín, ¿sí? Y eso vio como resultado lo que hoy conocemos como sextetos afrocolombianos de Marímbula, ¿sí? Entonces, recordamos que en esos municipios allá de, por ejemplo, San Basilio de Palenque, Malagana, toda esa región de por ahí de los Montes de María, en fin, donde hubo un asentamiento afro, entonces, allí se establecieron unos cubanos por aquello de la caña de azúcar, ¿no? Y esa relación, esa interfluencia, esa confluencia, dio como resultado que muchas de las músicas tradicionales, vamos a mencionar dos o tres, por ejemplo, hay muchas personas que creen que, hay una canción que se canta con los tambores típicos, Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres tú, bueno, resulta que eso es cubano, ¿cierto? Se lo grabó un sexteto, no sé qué, sexteto o Boloña, bueno, entonces, miren amigos, ya desde esos años veintes, ya empieza un poco la relación y lo mismo, o sea, de esos temas que grabaron el mismo maestro Batata, que estuvo aquí, el tamborero de San Basilio de Palenque, que grabó la misma Totó la Momposina, Chichimaní, todos esos números ya empezaron a, digamos, a nacionalizarse, si se acepta el término, ¿cierto? Porque los cubanos trajeron el bongo, pero un bongo rústico, las claves y la marímbula, la marímbula como un cajón de conflejes y esas cosas, ¿no? Bueno, entonces, ellos, digamos, esa relación, claro, en el Caribe lo que había era bailes cantados, o sea, buyerengue, ¿no? Toda esa música dio como resultado esta sonoridad que le llamamos acá en Colombia, son ex, son ex de cestectos palenqueros, ¿ok? O afrocolombianos, digámoslo así, porque eso está regado en varias, en varias regiones del Caribe colombiano. Entonces, ya desde ahí empieza una relación de la música cubana, sobre todo del son, ¿no? Ese son oriental de por allá de Guantánamo, entonces, pero tocado con un bongo rústico, una clave atravesada, maracas, eso también es influencia cubana, y la marímbula, y canto y coro responsorial. Entonces, eso habría que tenerlo en cuenta de la relación de Cuba. Estoy haciendo como un contexto muy rápido y ya vamos a cantar.